Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias, coronel, por estas palabras para la madre de su presentación, pero sobre todo, muchas gracias por la invitación a venir a Cáceres. Siempre es una gran satisfacción el venir aquí a la ciudad de Cáceres. Además, en esta ocasión, pues las fechas han venido bien, por eso, pues, has podido ir para aquí. Además, les agradezco mucho que estén ustedes en una tarde de otoño, no muy fría, pero evidentemente, y tarde de fútbol, a algunos les interesa más que a otros, pero, bien, les agradezco mucho su presencia. Cómo no agradecer muy especialmente la presencia de la señora alcaldesa, de la señora, su delegada de gobierno, los miembros de la corporación, representantes de otras instituciones, civiles y militares. Así que a todos ellos, de verdad, el agradecimiento y también agradezco a todos ustedes, como públicos, que son alumnos y profesores del de la Universidad de Extremadura y a todos los grandes que han tenido bien estar aquí esta tarde para hablar de la lengua española, de aquello que nos une. Eso que está haciendo lo que en este momento nos podamos entender. Yo, cuando estoy moviendo la boca y los labios, ustedes lo perciben por el oído y están entendiendo lo que digo, porque estoy hablando en un código que es común para todos nosotros, que es la lengua española. La lengua española es una presencia en el mundo muy distinta, en tiempos de Cervantes y hoy. Y la pregunta es hasta qué punto él mismo, con su obra, influyó en que hoy sea un profesor. Porque hay personas que tienen tal capacidad, o de seriación y tal capacidad de influencia con el tiempo, que por unos 100 años después estamos recordando los hechos históricos que sucedieron, a que era un momento después de la muerte de Miguel de Cervantes a Cervantes. Fíjense si él tenía capacidad de visión, si tenía anticipación, que él mismo escribió algo un poco sorprendente, pero se lo voy a leer. Porque en la dedicatoria, la segunda parte de la segunda parte del Quijote, cuando dice que escribe esta segunda parte, porque mucha gente está deseando leer la verdadera segunda parte del Quijote, porque había otro, que había falseado una segunda parte, dice que muchos se lo están pidiendo. Y dice, entre los que más desean que lleves la segunda parte auténtica, dice, y el que más ha mostrado deseable ha sido el grande emperador de la China. Pues en lengua chinesca, habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome, se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese en lengua castellana. Se leyese, explicase o enseñase en lengua castellana. Y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote. Juntamente, con esto, me decía que fuese yo a ser el lector del tal colegio. Pregunté al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondió, en igual pensamiento. Pues hermano, le respondí yo, vos os podéis volver a vuestra China a las 10 o a las 20, que le guas al día, o a las que venís despachado, porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje. Además que, sobre estar enfermo, estoy muy sin dineros y emperador por emperador y monado por monado, en un árbol estengo al grande condelemos, que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías me sustentan, me amparan y además me hacer que la que yo compasiento parezca, con palabras del mismísimo Cervantes, que ya, no viéndose realmente, pero anticipaba lo que después sucedió. Pero finalmente, ¿qué es lo que? Se enseña y se lee en China, y además en español. Parecía una broma entonces, que los que lo dijeron hoy, pues lo dijeron, fíjate, que el emperador de la China le había mandado a cabo como propio para que se fuera a enseñar a China. Bueno, pues resulta que aquello no estaba descaminado, porque Cervantes, finalmente, su obra, su obra llevó a China. Pero donde si él estuvo de verdad, fue una estimadura, de eso es inconstante. No sé si es inconstante de que estudiara la actualidad de las, pero desde luego estuvo con los alrededores, porque es inconstante de que estuvo en Guadalupe, y en sus obras mencionaba Guadalupe varias veces, se sabe con certeza que estuvo en Guadalupe. Estuvo en Guadalupe, estuvo, que vivió en Guadalupe durante un tiempo, en casa de los Quisarro Orellana. Los Quisarro Orellana, los que hizo un colegio. Como decía el alcalde de Guadalupe, de Guadalupe, un día que tenía que vivió y de niño en este colegio, pues los demás niños, en su colegio, con todo la cualidad, y ya cuando era el mayor, el que había estado allí viviendo y escribiendo, era el mismísimo Miguel de Coralones. Es muy probable que estuviera en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, como varias veces fue a Portugal, el tío de Portugal, que vivía por un camino o por otro, pero probablemente estuvo en Cáceres, que en esa vez estaba en la raya, pues hasta pasó por Valencia de Cáceres, que estuvo en Cáceres, que estuvo en la provincia de Cáceres, que estuvo en Extremadura, que escribió una de las secundarias entre los dos de México, que estaba presente en la obra de Cáceres. No estuvo en China, que estuvo en muchos sitios, estuvo en Portugal, estuvo en Italia, en Venezuela, en Italia, en Italia, en Palma, y también en varios sitios, sabemos que estuvo en Roma, en Nápoles, en Messina, en Sicilia. Dicen que en Sicilia se encontró con Shakespeare, dicen lo que aquí asegurando está demostrado, además no lo podemos decir, pero lo que en Sicilia tiene que estar demostradísimo. Por eso su paralelismo en la obra y en la vida de Shakespeare, que estuvo en Túnel, estuvo en Argelia, que estuvo de varias maneras. Un hombre que todos lo sabemos, era escritor, pero en realidad no estuvo con los escritores en esos países. En realidad estuvo, en esa parte, como soldado. Y estamos muy bien, por eso estamos aquí, por eso ha sido el de vos, al final organizado, las jornadas dedicadas a un soldado, que después de una dada experiencia, por varios países, se acabó convirtiendo en un gran escritores. En realidad él había empezado con esa vocación, como cartón de poeta y doctor de acaso. Él había empezado, desde muy pequeño, a aprender las letras, porque en su familia, tanto los chicos como las chicas, aprendieron a leer y escribir. Algo que no era tan frecuente, ni para las chicas, ni para los chicos, en aquel entonces. Pero en aquel ambiente de Alcalá de Henares, en el que él vivió, en sus primeros años, pues efectivamente, aprendieron a leer y escribir. Después en Madrid, un maestro, y los periódicos, pues empezó, empezó a cultivar las letras. Pero toda la poesía, un buen día tuvo que marcharse de España y se fue a Italia. No está muy claro por qué se marchó, porque por un duelo, como un rival o enemigo, tuvo futuro que marcharse de España y se fue a Italia. Y en Italia, y el resto ya de todo el peligro, en realidad es, por un lado, el soldado. Simultáneamente en Italia conoce el renacimiento italiano, conoce la literatura italiana. Y le gusta la cultura italiana, sobre todo, no va a ser todo Nápoles. Un lado de todo, lo dice de aquí, es el virrey de Nápoles, el condado de Nápoles. Y ahí, en ese ambiente, él se va integrando de otra parte de la cultura, de haberse quedado cristianos en el que no hubiera tenido. Estuvo en Grecia, la bandera de Palma, ahí sí, como soldado. Estuvo en Sicilia para recuperarse las heridas. Estuvo en Túnel, también como soldado. En Arcelia estuvo dos veces. Una estuvo cautivo. Y cuando decimos cautivo, no quería decir que estuviera atado y prisionero los cinco años que estuvo. Yo he tenido ese año que dejar a Arceli, para que digo amenaza a Cervantes, el condición de Secretario General y el Instituto Cervantes, que digo amenaza en Arceli con el estuvo. Y aquí lo que uno aprende, en realidad lo que era un cautivo. Cautivo era un esclavo. Los barcos verberiscos y turcos recorrían el Mediterráneo para capturar el Ejército. Cuando llegaban...